La policía nacional tomó una decisión, que para mí esa y una información del día de ayer ha sido de las cosas más terribles que uno puede escuchar, ya que estábamos con el caso de Emily Peguero por estos días. Resulta que un padre llega a su casa, su hija le cuenta que ha sido abusada sexualmente por un sujeto y el papá va con su hija a poner la denuncia. Era a las 9 de la noche cuando llegaron al destacamento. ¿Y qué pasó? Cuando va al destacamento, el policía que estaba a cargo del destacamento en ese momento le dice que necesita una fotografía del agresor, que sí él la puede conseguir. El papá le dice que sí, que puede conseguir una fotografía. Le dice, no, pues usted se puede ir y no hay ningún problema, yo me quedo con la niña, ella se puede quedar ahí, no hay ningún problema. Y el papá pensando que está ante una autoridad, por supuesto, deja a su hija y se va a la casa. El policía, cuando el padre se marcha, cierra el destacamento con un pestillo y viola a la niña de nuevo, una niña de 13 años. ¿Usted quiere una cosa más bestial, más indignante que eso? O sea, ¿qué es eso? La menor, 14 años, fue violada por este oficial que pertenecía al DICRIN, al Departamento de Inteligencia de Crímenes, Inteligencia Criminal de la Policía Nacional. Y cuando se dio a conocer la información, se dijo que él estaba suspendido, había sido enviado con medidas de coerción a la prisión. Y posteriormente al conocimiento, la policía ha anunciado que ya fue desvinculado de esa institución, que es lo que debió hacerse de una vez. Porque las pruebas, según el Ministerio Público, son concluyentes. Esto ocurrió en el destacamento del sector El Almirante y el policía es Santo Oviedo de los Santos, tiene 46 años. Yo recibí una fotografía de Santos Oviedo de los Santos, vestido de policía, pero como no estoy plenamente segura de que sea él, entonces no la comparto. No sea que comparta la imagen de otro policía y le ocasiona un daño. Entonces, prefiero verificar. Pero esa es una cara que este país debe conocer. Dado que, eso fue en el sector de Villa Liberación, dado que la policía, ya lo ha desvinculado a la policía, yo creo que no tiene objeto, que este policía, Santo Oviedo de los Santos, siga guardando prisión en la cárcel que se hizo especialmente para los policías que delinquían, que es la de operaciones especiales. Que fue una cárcel que nació por el uso. Al principio ni siquiera cárcel era. Yo recuerdo haberle hecho un reportaje a ese centro hace ya muchísimos años, cuando se comenzó a utilizar. Había policías que cometían crímenes, que mataban, que podían estar involucrados en situaciones ajenas a su rol como policías y cuando eran condenados le llevaban ahí. Y se vivía en un estado de semilibertad, porque es un lugar donde tienen muchos espacios, estaban como espacio abierto. Llegué a ir a ese centro. Posteriormente ya el sistema formalmente lo acogió como una cárcel y ahí van aquellos policías suspendidos que han delinquido. Pero me parece que un policía que ha dejado de serlo y que su delito no tiene nada que ver con su ejercicio, no fue un exceso, no fue que en una huelga disparó y se le pegó el tiro a alguien, sino que cometió un crimen tan oprobioso como violar a una menor de edad, debería estar en una cárcel común, ser enviado a una cárcel común. Este policía, Oviedo de los Santos, era mayor de la policía, cuando ocurrieron los hechos la niña se lo cuenta a su padre y entonces él se dirige al Departamento de Asuntos Internos. Y como siempre pasa, la gente que es denunciada se entera antes de que la autoridad haga algo. El policía se enteró y fue a amenazar a la familia, es decir, que encima de la violación de la joven también fue a amenazar a la muchacha, a amenazar a la muchacha y a su padre. Esto aquí en el país no implica ninguna responsabilidad para el órgano al cual pertenecía. En cualquier país también, por ejemplo, si eso ocurre en Estados Unidos, se pone una demanda contra la policía y con demasiada frecuencia vemos hechos delictivos. O sea, se supone que cuando el papá confió y que cuando usted va a un destacamento, usted no está yendo donde una persona. Se puede llamar esa persona Oviedo de los Santos o se puede llamar Juan, pero no importa, usted está yendo ante una autoridad, es decir, un policía. La confianza que la ciudadanía puede tener en la policía es en la policía como órgano y como institución. Y esto lesiona aún más esa confianza. Yo quiero decirle a la gente, porque es bueno compartir estos casos para que la gente sepa, la gente a veces es... La gente no confía mucho en la policía, pero tiene todavía, y en este tipo de situaciones. En República Dominicana se hizo un estudio de donde la gente pensaba que había... Cuando se le preguntaba qué era la justicia, la imagen que tenía era la de la policía. Un caso de esta naturaleza, preferiblemente ir a una unidad de violencia de género del Ministerio Público. Usted va a la unidad de violencia, lo que pasa es que algunas están distantes, y usted ahí tiene médicos forenses, tienen un protocolo. La policía debería inmediatamente, llega un caso de esa naturaleza, con una adolescente violada, dirigirlo directamente al Ministerio Público. Ni siquiera tiene que detenerse ahí, es dirigirlo inmediatamente a una unidad especializada, que para eso hay, y decirle a los padres y a las madres, llamen incluso al 911, no se vayan directo a los destacamentos en casos como este. Aquí hay demasiadas violaciones, estamos viéndolo. Miren, un funcionario en Santiago con sus hijas, usted lo ve con gente que es parte del parentesco, que es de la familia, y usted lo ve en este caso que es un policía, en un destacamento de la policía. Y ayer, para rematar, nos enterábamos de lo que ocurrió en una escuela en Puerto Plata, que una niña, y otra vez, sobre todo, son las mujeres las víctimas de estos actos, un conjunto de niños sometió a una niña a todo tipo de abusos, incluyendo que le hicieran sexo oral a la niña, y la grabaron, y difundieron el video. Esos niños no nacieron así, esos que son menores, hay algo grave que está ocurriendo entre nosotros, con el trato a las mujeres, con el trato que se le da a las chicas, con la lección que estamos dando a los jóvenes, a los hombres y a los muchachos jóvenes, porque estos muchachos que no alcanzan la mayoría de edad, miren ustedes lo que hicieron. Hay casos como esos, que han removido todo un país, recordemos el caso, por ejemplo, de España, con la manada, que fue parecido, la violación en grupo. Uno espera que todos esos jóvenes paguen la consecuencia. Obviamente, ahí lo que, las penalidades son mínimas, son menores de edad, y hay que hacer un trabajo muy fuerte. Parte del escenario de violencia es también la violencia sexual. Y eso tiene mucho que ver con la manera en que se comparten los contenidos, o con la idea que se transmite. Tenemos un problema serio. Como decía una persona que entrevisté una vez, es la expresión de que esta sociedad está profundamente enferma. Yo quiero ir a una pausa, quise referir el tema de ese policía en particular, porque esa gente de esos sectores tan desfavorecidos, vive en la violencia de una forma bestial, incluida la violencia que viene desde el Estado. Y no se puede ignorar que cuando lo hizo, lo hizo en su rol de policía, con el uniforme de policía, en un destacamento de la policía. Una barbarie. Regreso de una vez. Vamos a conversar hoy. Tenemos invitada a nuestra psiquiatra. Miriam está con nosotros ya. Vamos a conversar con ella. Yo quisiera que ustedes estén atentos. Vamos a poner los números de teléfono. La experiencia que han tenido, hoy le dije a ella, vamos a hablar de la salud mental, que es necesario. La gente cree que enfermarse solo, te enfermas del estómago, te enfermas de la presión alta, vas a ir al cardiólogo, te enfermas de un pie, te enfermas de lo que sea. Pero cuando se habla de salud mental, teme, porque la gente suele temer a perder el control. Piensa que la salud mental es la locura. Y entonces no se busca asistencia, no se busca ayuda. Y hay muchos mitos y tabúes sobre ir al psiquiatra. De hecho, conozco, tengo un amigo psiquiatra que dice que tiene dos puertas, la de entrar y la de salir, porque hay gente que entra por detrás y sale por detrás, porque no quiere que nadie lo vea, entrando al consultorio de un psiquiatra. ¿Por qué pasa eso? Yo quiero hablar con la psiquiatra en el día de hoy, que ustedes nos cuenten la experiencia que han tenido, si la han tenido con psiquiatra, con ustedes o con sus parientes. Hacemos el cambio.